grabando, muy bien, muy bien ahí estamos grabando está en marcha buenas tardes a todos ahí estamos esperando que se vayan sumando más participantes que los tengo acá en lista de espera ya estamos admitiendo a todos esperamos un minutito espero que anden todos bien y bueno, de paso les voy comentando me presento primero yo soy Leandro Cerdán algunos me conocen de la Fundación del Banco estoy en el área de asistencias técnicas y proyectos y ustedes sabrán bien todos los servicios que tenemos desde la Fundación que son servicios no financieros y que están relacionados a consultorías cursos, charlas de este tipo en esta oportunidad teniendo en cuenta la situación que estamos todos viviendo hemos comenzado a hacer este tipo de actividades que están relacionadas a las charlas virtuales es una manera que nosotros entendemos de seguir estando cerca aunque de alguna manera estemos lejos parece un eslogan pero es un poco así muchos de ustedes seguramente ayer estuvieron y presenciaron la actividad que tuvimos sobre finanzas les cuento que van a estar recibiendo aquellos que participaron el material correspondiente y material también complementario y por otro lado tengan en cuenta que este tipo de actividades van a seguir digamos a lo largo del año estamos seguros que por este camino es una manera de poder estar cerca de todos como dije antes y poder brindarles este tipo de asistencia este tipo de cursos ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Hoy tenemos la actividad que va a estar a cargo de nuestro especialista profesional especializado en marketing digital y comercio electrónico que está relacionado a las reuniones virtuales entendemos que es un tema que creo que a todos nos está tocando hoy más que nunca si bien es algo que venimos hablando hace rato desde la fundación con diferentes actividades y consultorías que venimos brindando pero bueno la realidad de alguna manera nos golpeó a todos y nos está obligando este tipo de reuniones con toda la organización hasta con la familia inclusive así que tiene que ver con eso tiene que ver con con mejorar las técnicas de comunicación por esta vía no quiero olvidarme de dar algunas algunas tips para tener en cuenta en la charla de hoy tengan en cuenta que van a estar cuando comencemos la actividad van a estar todos silenciados y van a estar todos sin el video yo les voy a detener el video digamos ustedes si van a poder vernos a nosotros si van a poder ver a Javier y a la presentación pero no los voy a bloquear cuanto video para que el ancho de banda sea mejor y que no se trague porque hoy somos muchas las personas que estamos participando y tengan en cuenta también que van a estar recibiendo todo este material a lo largo a lo largo de mañana o de pasado mañana junto con información también complementaria de esta actividad todas aquellas preguntas que tengan en relación a cuestiones del banco que están relacionadas a temas financieros como puede ser créditos o consultas de cómo se están manejando las filiales obviamente que eso se canaliza a través de la filial pero obviamente van a tener mi correo electrónico yo a lo largo de la charla les voy a estar colocando en el chat para todos mi correo para que en todo caso me escriban a mí y yo los derivo con la persona con el ejecutivo con el oficial de negocio que les corresponde según la zona de atención y demás y por último acá también Javier lo va a estar mencionando seguramente a lo largo de la charla tiene que ver con que todas las consultas que vaya surgiendo las vamos a ir canalizando a través del chat por favor pongan chat para todos así porque siempre la duda de uno es la duda de muchos y la idea es que que vayamos trabajando desde esa manera nosotros vamos a ir desde la fundación y con los otros compañeros de la fundación que me están acompañando hoy administrando esas preguntas y las vamos a ir digamos realizando a medida que se va haciendo la charla ya sea o en el transcurso de la actividad o si quedó alguna pregunta dando vueltas o si quedó alguna pregunta pendiente la vamos a estar respondiendo al finalizar de la charla así todo que de alguna pregunta va a quedar mi correo abierto para que en todo caso me hagan preguntas por ahí y se las vamos a estar respondiendo más adelante así que simplemente eso era terminamos con tanto preámbulo y ya Javier nos ponemos con tu actividad una última recomendación es tengan en cuenta que Javier va a estar compartiendo su pantalla con una presentación les recomendamos que esa la ponga que digamos que tengan como modo de configuración de sus pantallas que quede en un recuadro chiquito la imagen de Javier para que él pueda también gesticular y hacerles algún comentario al respecto pero sobre todo la pantalla grande que tenga que ver con la presentación del PowerPoint que va a estar presentando así que nada más Javier yo me voy a estar silenciando y también deteniendo el video y voy a ir interviniendo cuando haga falta cuando sea necesario bienvenidos a todos muchas gracias lo dejamos con Javier excelente excelente un gustazo no sé si se me escucha bien yo mientras tanto voy a ir poniendo la presentación mirás diciendo ¿se escucha bien? Leandro vas viendo el chat de la gente de los invitados se escucha perfecto yo voy viendo el chat de la gente excelente 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 bueno muy bien bienvenidos muchas gracias por su tiempo es una época difícil y me alegra ya estoy viendo que somos 40 participantes la verdad que me alegra que el ánimo esté firme para seguir avanzando y seguir capacitándonos y seguir trabajando en equipo todos para poder avanzar bueno hoy la charla tiene que ver en cómo hacer reuniones virtuales efectivas un poco el tema surgió porque estamos muy acostumbrados a las reuniones cara a cara de lo que está pasando con lo virtual y cómo podemos ser efectivos entonces esta es una brevísima reunión un breve punteo como ven acá un breve punteo para realizar el programa de reunión digital un poquito vamos a ver un poquito de planificación temarios por áreas contenidos roles cronograma y evaluación y aprendizaje ya esto que estamos viendo acá es todo un programa en sí mismo pero tengo que confesar que cuando empecé a desarrollar la presentación me terminé dando cuenta de que había algo esencial que estaba antes que la presentación pero y perdonen porque ya me había alargado hablar voy a seguir con mi guía de presentación valga la redundancia y les voy a decir quién soy yo no sé si ha llegado gente nueva se siguen sumando pero mi nombre es Javier Cliver yo trabajo con pymes me dedico al marketing digital al e-commerce a todo lo que es marketing y comunicación hacer una una separación hoy es solo para entenderlo pero sinceramente hoy el marketing es on y offline y también trabajo con muchos equipos y en esta época de crisis que nos hemos de un día para el otro encontrado con la cuarentena hemos desarrollado diferentes herramientas de comunicación con diferentes equipos y también me di cuenta que muchas pymes el cimbronazo algunas lo pasaron rápido y otras todavía no terminan de desarrollar un buen circuito de comunicación bueno alguna de las quería pedirle a Leandro que me ayude si tienen ganas de escribir en el chat somos muchos pero si alguno se puede ir presentando de qué empresa es y contarnos también qué esperan de esta charla y si Leandro puede ir leyendo y haremos 3, 4, 5 para hacerlo un poquito más dinámico ¿te parece Leandro? Perfecto Javi acá estamos en vivo A ver si tenemos alguno que nos quiera decir de qué empresa y qué espera de la charla porque está en esta charla Acá nos están nos están escribiendo de Paraná Entre Ríos Excelente Desde San Juan saludos para todos Gracias De la Fundación La Endija de Paraná Entre Ríos Muy bien, muy bien Desde Voto Córdoba Se sigue entrando gente Ah, excelente Bienvenido Un poco la pregunta era ¿Qué esperan de esta charla? ¿Por qué están acá? Si se puede escribir Vieron que esto es parte también de una nueva mecánica de un nuevo método Normalmente en el cara a cara levantan las manos elijo a uno elijo a dos elijo a tres y luego para las próximas preguntas intento elegir otro grupo de personas que no participó y van haciendo con sus propias palabras las preguntas Acá hay que escribir No es fácil escribir a veces, ¿no? No sé, Leandro si apareció algunas Leandro, ¿me escuchás? Bueno, a Leandro no lo escucho Hola, Javi ahí te escucho junto se me había silenciado Acá Laura Martín Sich La idea es generar presentaciones de libros que se hacían de forma presencial y ver de qué manera podemos hacerlo virtualmente Buenas tardes Bueno, Eduardo Matoso nos dice Buenas tardes soy el gerente del Parque Tecnológico Litoral Centro Soy Fernando Guillemi de Guillemi Tech Ascensores Soy Sergio Editorial Gráfico Buenos Aires Esperamos tener Alejandro Alejandro Barisonzi nos dice Esperamos tener nuevas herramientas para utilizar en esta época tan particular y utilizarlas en el futuro para reducir tiempos de viajes Sí, excelente Bueno, yo voy a ir adelantando con algunas cositas Creo que ahí había una participante una compañera que dijo que quería aprender técnicas para presentar libros y acá un compañero se interpretó bien dice Che, quisiera nuevas herramientas de comunicación Miren hoy apuntamos a las reuniones efectivas pero 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 les va a servir el método que les propongo para organizar esas reuniones que ustedes quieren realizar y quieren tener porque van a ir viendo que hay un tema que es fundamental que es elegir y manejar bien una plataforma es tener una planificación tener una buena comunicación generar métodos para que todos los participantes de alguna manera tengan un rol en esta tarea entonces si bien esto es para reuniones efectivas de equipos como nosotros supónganse que fuésemos un equipo de marketing un equipo de finanzas el equipo directivo de la empresa van a poder obtener aquellos que quieren aprender a hacer presentaciones algunos tips que les van a venir muy bien Leandro no sé si aparece alguna otra más por ahí Tenemos Mariano Ramiro del programa Crecer Cooperando financiado por Fundación Paco Créico en nuestro caso Facundo de Bulonera en nuestro caso es tratar de recibir ciertas herramientas para poder ser eficientes sobre la venta e-commerce un poco volvemos a lo que acabas antes ok claro exactamente exactamente estas son como les decíamos voy a voy a hacer un pequeño pasito para atrás mira Javi una más Franco Viedo de Ediciones Journal actualmente vendemos ebook y nos reunimos tres veces por semana por esta plataforma lo que espero es tomar tips y herramientas para implementar excelente excelente bien 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 entonces vamos a hacer poco en cómo hacer reuniones virtuales efectivas son apuntadas a los equipos de trabajo entonces gracias a todos por ir escribiendo vamos a ir avanzando vamos aquí como les decía antes que nada antes que cualquier cuestión táctica este es un tema de liderazgo y comunicación los invito a todos ustedes que que hagan un juego y es que son los quizás algunos lo son son los responsables los número uno de un equipo de trabajo pequeño mediano grande y al fin y al cabo tomemos conciencia de que lo que estamos haciendo es seguir liderando y tenemos que seguir comunicando ahora por otro medio que es el digital esta es una imagen que me parece simpática me gusta mucho que tiene que ver con alguien que lleva a un equipo o ayuda a un equipo a llegar a la cima me gustó hay muchas imágenes que están dando vueltas y esta me gusta mucho porque tiene que ver con que juntos de la mano acompañados mirando al equipo a la persona que va en esta pequeña imagen liderando más allá de ser hombre o mujer no mira hacia adelante sino que está llegando pero no deja de mirar a su equipo y ese equipo no deja estar de la mano y trabajando juntos entonces creemos que que el tema del liderazgo es fundamental y quería charlar con ustedes algunos tips para el liderazgo todo lo que vamos a charlar hoy o les voy a contar hoy digamos no son la verdad revelada cada empresa tiene una cultura ustedes conocen a la perfección la cultura pyme simplemente vengo a tirar algunas ideas vuelvo a repetir algunos tips para tomar en cuenta algunos lo deben manejar muy bien y otros quizás dicen che no lo había pensado esto me vendría muy bien entonces antes de empezar con algunos tips para liderazgo quería ver si podía hacer este juego quizás un ratito a ver si alguno tiene ganas de escribir por el chat y si lean puede ir contándonos qué tips nos podrían recomendar para liderar para liderar un equipo y ni que hablar para liderar reuniones efectivas ¿no? ¿te parece lean? a ver si escriben a ver si hay alguno que va escribiendo escucha efectiva Mayra de Crecer Cooperando excelente escucha efectiva vale muy bueno mientras van escribiendo les digo yo acá voy a marcar cuatro o cinco pero hay muchos más escucha efectiva me encanta escucha efectiva ya lo dijimos claridad de los objetivos empatía planificación un poco más lento empatía planificación claridad de los objetivos fundamental ¿qué más? Rocío nos dice iniciativa excelente Alejandro liderar implica motivar hacer que el equipo vea en vos a quién seguir excelente 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 ¿metemos dos más? a ver si entran a ver mientras tanto Alejandra nos dice compartir información y estimular excelente me encanta me encanta la verdad que los felicito comparto todo lo que dicen les voy a tirar algunos tips y después vamos a ir sacando alguna conclusión uno primero que me gustaría es que liderar es liderar con firmeza y a su vez demostrar empatía ya lo han dicho el tema de la empatía quizá cuando hablo con firmeza no hablo de autoritarismo pero a distancia cuando no estamos cara a cara la verdad a los equipos no hay que darle la chance de que no no sepan quién lidera y quién lleva adelante el timón porque la verdad lo que he descubierto en algunas pymes es que ante la crisis naturalmente como nos pasa a todos nos encerramos no comunicamos no no mostramos rápidamente el norte hacia dónde vamos y se pierde el canal de comunicación cada uno en su casa cada uno viendo qué inventa y qué puede hacer y se pierde cierta firmeza y la gente empieza a a desorientarse entonces eh bajar una línea de trabajo eh definir cómo se trabaja es firmeza no es autoritarismo y se necesita y también la empatía ya lo han dicho empatía es muy importante en esta época que nosotros como líderes nos acerquemos escuchemos a la gente los miles de temores que hay dando vuelta y que también nos podamos enfrentar digo eh ya saben que liderar no es eh digamos arriar vacas sino arriar gatos ¿no? ¿qué significa esto? alguno tiene el que tiene como una mascota un gato sabe que es imposible arriarlo que hay que seducirlo todo el tiempo entonces firmeza y empatía otro tema es mantener ideas en positivo yo sé que que muchas veces estamos con un tema de paciencia con un tema de preocupación con un tema de ciertos temores y no no somos lo suficientemente positivos con respecto al equipo sobre la crisis el futuro la oportunidad claro está insisto es una situación muy difícil cada uno de ustedes está parado en una situación que uno alguno me va a decir la verdad a mí me está yendo bien porque yo soy de pharma y como pharma puedo vender a mí me está yendo bien porque yo ya tengo e-commerce y otro me dice la verdad flaco hace dos semanas que me abro las puertas me estoy volviendo loco no nos olvidemos que necesitamos cohesionar al equipo esta firmeza esta empatía y mantener ideas en positivo también hay que alinear expectativas y decir la verdad me pasó que lo mejor que pude hacer con algunos de los equipos que trabajo fue arrancar diciendo muchachos esta es la situación que me bajó el dueño de la empresa esta es la verdad sobre la situación que es muy difícil pero las expectativas son estas y tenemos que trabajar en esta línea entonces la gente espera de nosotros nuestros equipos esperan de nosotros ¿verdad? y alinear expectativas acá hay un temita que nos vuelve a llevar a la esencia de la cuestión saber lo que uno representa y trabajar desde la misión de la empresa yo sé que a veces la pyme se olvida de este tema de misión visión y valores pero es fundamental volver a la esencia ¿cuál es la misión? ¿por qué? ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué los clientes se los pueden satisfacer? ¿por qué nos compran? ¿por qué nos eligen? ¿estamos? ¿qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? esto tiene que ver con el liderazgo volver a enmarcar a la distancia que más allá de que no nos veamos la cara todos los días es muy importante que cada uno lleve adelante la misión de la empresa regla de juegos y metas comunes fundamental algunos puntos esto se asocia con la lineal expectativa ¿no? muchachos reglas muchachos y muchachas reglas de juegos y metas comunes si nosotros a los equipos liberando les decimos nos manejamos así este es el cronograma de reuniones esperamos de cada equipo A, B, C concretamente esperamos resultados esperamos que estén sobre los clientes atendiéndolos en esta época de crisis tenemos como meta común si bien por algún motivo no se puede facturar nuestra meta común es mostrarle a los clientes que seguimos estando para escucharlos y que apenas se solucione el problema o lo podamos solucionar nosotros vamos a estar trabajando para volver a darle servicio estoy inventando pero creo que las reglas de juego y las metas comunes son fundamentales tener un plan de acción lo han dicho decisiones consensuadas y delegar acá voy a hablar un poquito personalmente como pecador ¿en qué sentido? la verdad que a veces antes no tanto ahora viste creía que yo era el único que podía hacer todo y mera difícil delegar bueno un buen líder tiene un plan de acción que lo comunica consensúa con el equipo obviamente que el norte la verdad que la gracia del líder es entender tiene claro el norte entiende al equipo hace consenso y delega entonces estos son algunos de los tips de liderazgo que quería compartir con ustedes me tomo dos minutitos y les pregunto si alguno de estos tips los usan no los usan si alguno quiere escribir si a alguno le parece que no va que no corresponde o si falta algo que es esencial ¿tienen ganas? así lo hacemos un poquito interactivo a ver lean que van diciendo que van escribiendo por ahí ahí Javi te cuento Mayra de Crecer Cooperando de Misiones nos comentaba que es importante los objetivos medibles o sea los indicadores excelente bueno más adelante vas a ver que tenemos KPI que vamos a hablar de KPI de indicadores de gestión sí y me parece que eso es una regla de juego vamos a un ejemplo si yo trabajo con Mayra y yo le tengo que reportar a Mayra una reunión eficaz es donde yo tengo una regla de juego que es que yo sé que Mayra la semana que viene espera un KPI de mi parte un indicador de gestión entonces todos lo sabemos y todos trabajamos ordenado no importa la distancia en este caso que no nos veamos la cara tenemos una regla de juego y una meta en común no sé si alguna persona ha escribido algo más acá Sabina Rodríguez nos dice calma y flexibilidad uy me encanta me encanta me encanta me encanta está muy bien lo que decís porque saben que en esta época de coronavirus vieron que estamos todos en casa con los chicos y es muy importante ser flexibles tener paciencia mantener la calma porque otro pecado que cometo soy ansioso quisiera que todo esté ya y tengo que entender que mi equipo quizás tiene que atender a un niño a dos niños a tres niños que esa casa es un departamento y explota entonces liderar en esta época de coronavirus es ok firmeza empatía ideas en positivo reglas de juego un plan de acción pero también tener la calma y entender que estamos en una situación distinta hay alguno más que quieras así si vos Graciela de JGK nos dice es muy importante mostrar un liderazgo se necesita un referente que tire las ideas fuerza y mostrar una salida a realismo y esperanza me encanta estamos alineados excelente porque vuelvo al comienzo a ver la charla de hoy es reuniones efectivas y por eso creo que el liderazgo es fundamental y lo segundo la comunicación eficaz también lo mismo hay un montón de tips para la comunicación eficaz yo quiero compartir algunos con ustedes primero no dar nada por sentado recuerden cada uno estoy seguro que tiene un ejemplo de que le dijo algo a alguien a su colaborador a su jefe a su esposa a su esposo o a sus hijos y era clarísimo y diste por sentado que estaba todo ok entonces yo creo que uno de estos primeros tips de comunicación eficaz más que nunca en esta época es no dar nada por sentado si es necesario preguntarle al otro que entendiste háganlo ¿por qué? porque es muy posible que el otro haya interpretado entendido otra cosa por multitud de cuestiones desde no te escuché bien desde estaba pensando en otra cosa desde escuché a mi hijo vuelvo al contexto de esta cuarentena escuché a mi hijo gritar no quería mostrarte desatención pero no te escuché entonces creo que uno de los primeros puntos es no dar nada por sentado otro tiene que ver con escuchar más que hablar esto es muy personal pero a veces uno se enfrasca en creer que tiene todo claro y la verdad que no escucha y habla 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 y todos tienen algo para decir entonces una comunicación eficaz que esto es un poquito que va más allá de la reunión es separar un poco la pelota y escuchar lo asocio con la calma una de las cosas que decían los compañeros o compañeras que dijo en otro momento observación y escucha activa seguimos con la comunicación eficaz hay mucha angustia en esta época hay mucha duda te estoy viendo digo si tenemos una charla y puedo verte ¿cómo estás? ¿te estoy escuchando realmente de manera activa para poder quizás hay equipos que necesitan antes que empezar con la reunión formal necesitan ser escuchados compartir una preocupación ver qué dice uno ver qué dice otro y quizás cuando logramos este equilibrio esta tranquilidad plan podemos empezar con la reunión formal ¿no? Interés genuino en lo que dice el otro me parece que también es muy importante y viene de la mano de lo anterior que de una vez por todas le digo a ciertos líderes y a los líderes y me ha pasado que realmente hagamos un esfuerzo por querer entender lo que dice el otro perdóname Fernando nos dice hay que dividir las charlas en equipos a fines dejar claro que la forma de trabajar cambió para siempre y todos deben hacer el esfuerzo de que este sistema funcione deben tomar el compromiso te quería comentar ese comentario que había hecho justo Fernando si, si, si bienvenido al comentario bienvenido al comentario y creo que cuando vos hablás de que todos deben tomar el compromiso quiero tomar lo que acabás de decir todos deben vuelvo a la seducción vuelvo al consenso y todos van a ser parte de un equipo cuando escuchemos más cuando escuchemos activamente cuando mostremos un interés genuino en lo que dice el otro y obviamente tengamos una actitud positiva y educada ¿qué quiero decir con actitud positiva y educada? he visto equipos donde el bullying el maltrato es común callate vos ta 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 que siempre tenés alguna pavada que decir uuuh acá llegó el que siempre tiene cara viste cara mala entonces cuidado necesitamos sacar esas cosas que cada uno sabe que pasan en la empresa negativas plantear liderar lograr una comunicación eficaz con una actitud positiva y sobre todo educada y este último tip que les voy a dar es uno muy personal para mí es fundamental para que la comunicación sea eficaz hacer una minuta de las reuniones les hago una pregunta a todos ¿cuántos de ustedes hacen minutas de reuniones? pueden decir sí o no así lo hacemos fácil ¿cuántos de ustedes hacen minutas de reuniones? mira Javi hasta ahora tenemos un 50 y 50 te diría pero hay más más tendencia al no que al sí pero me sorprendió la respuesta yo pensé que iba a haber mucho no pero hubo bastante sí excelente ¿qué quiero decir? creo que volvemos al tip de comunicación eficaz veníamos de liderazgo y ahora vamos por comunicación eficaz la minuta de reunión es fundamental una reunión una comunicación una actividad de empresa de equipo sin tener una minuta de lo que se dijo tiene altísimas chances de fallar ¿por qué? porque yo les voy a recomendar ya van a ver hacia el final de la charla que siempre antes de empezar la reunión volvamos a lo que habíamos visto brevemente obvio la reunión anterior como a los principales puntos de esta manera todos nos ponemos en clima y al tener todos la minuta de la reunión digamos a nadie se le escapa nada bien voy a pasar a la planificación ventajas de la planificación ordena da previsibilidad y se lidera y se comunica entonces si planificamos vamos a tener un orden todo el equipo todo el equipo va a saber qué viene la semana que viene qué viene mañana qué viene pasado y ya estamos liderando porque se acuerda lo que decíamos le estamos dando al equipo un norte un orden y lo estamos comunicando esto es como la ventaja pero ahora vamos a ir a algunas cuestiones muy muy puntuales de esta charla nosotros vamos a planificar la comunicación entonces tenemos que elegir una plataforma de comunicación y acá viene un poco lo que es mi cocina les recomiendo tener temario por área ahora lo vamos a extender este tema darle rol a cada uno de los participantes tener un cronograma público público me refiero de la empresa que todo el mundo sepa bueno a ver voy a hacer el jueguito voy a agarrar mi agenda ahora estoy mirando bueno que todo el mundo sepa que el jueves 9 tenemos tal reunión el viernes 10 tenemos tal reunión y así vamos avanzando en un orden y luego algo que no hay que perder de vista voy a volver sobre esto es evaluar y aprender en equipo siempre pienso en equipo la verdad todo el tiempo a mi me pasa no se si a ustedes les pasa todo el tiempo estoy aprendiendo algo nuevo y seguro que aprendo algo nuevo del área de mi colega de mi compañero siempre hay algo nuevo que aprender entonces creo que no hay que dejar de lado en esta planificación darle un espacio a la evaluación y al aprendizaje del equipo ¿cómo vamos hasta acá? ¿venimos bien? ¿está claro? ¿alguien quiere decir algo? va perfecto Javi todos todos están poniendo algunos me llegan mensajes privados porque no le ponen a todos pero va muy bien muy contento excelente charla perfecto Varina Sosa después acá no quiero dejar de preguntarte algo que me habían hecho por privado que a lo mejor puede ser la pregunta de muchos es si vamos a hablar de las diferentes plataformas que hay en específico en esta de Zoom si como algún tip o algo que tenga que ver con mejorar la comunicación por estas plataformas si por supuesto algún pequeño tip vamos a ver ahora se acaba se acaba de poner en mi pantalla una especie de línea negra ¿la estás viendo? ¿la están viendo? si no sé qué es eso bueno muy bien quizás alguien o hiciste como algún dibujito ¿no? yo no estaba probando no puedo y lo tienen todos inhabilitado pero bueno esperemos que no se esté muriendo mi máquina bueno sigamos Javier si quiere hablar Luis te escucho Luis lo que puede ser es el vos tenés en tu pantalla marcador no sé si lo usaste ah perfecto perfecto gracias Luis acá está lo estoy viendo a ver y lo podés borrar si vas a borrar ahí está ok ok vamos a ver si puede salir eso gracias Luis gracias Luis un montón bueno gracias plataformas bueno muy bien muy bien creo que esto es parte de algunas de las cuestiones de la planificación iba a ser una un repaso muy muy por encima de las plataformas no va a ser muy profundo pero si están muy interesados con mucho gusto puedo preparar algún documento comparativo para que de aquí hacia el fin de semana podamos llegar a a tener alguna mirada un poquito más profunda sobre las plataformas ¿qué les quiero contar? la que yo en mi caso la que siempre utilicé fue Skype ¿pero qué pasaba con Skype? Skype ha resultado muy buena para cuando en mi caso para cuando las reuniones son de poco de equipos cortos de equipos de 5 de 6 personas hoy por hoy Zoom está como revolucionando el mercado sobre todo sepan que cada plataforma tiene su versión paga hay una versión gratuita con sus limitantes el caso más concreto es la de Zoom que hoy uno tiene 40 minutos les hago una pregunta ¿cuántos de acá usan Zoom? así me van contestando o ¿qué plataforma utilizan? mejor dicho no va a ser más fácil ¿qué plataforma utilizan? la gran mayoría está poniendo Zoom pero también escribieron Jitsi que es la que estuvimos usando hoy a la mañana por ejemplo Javier muy buena también la aplicación pero sí la gran mayoría está utilizando Zoom obviamente tienen el límite de los 40 minutos salvo que tengas la plataforma digamos el el hoy por hoy está saliendo 15 dólares tener el ilimitado de tiempo pero había una compañera que quería hacer presentaciones de libros pero hay otras funciones como por ejemplo la de hacer conferencias que tiene que pagar 40 dólares más 15 más 40 para tener una funcionalidad más allá del tiempo ilimitado tener otras funcionalidades les voy a dar un ejemplo muy concreto ayer yo fui participante de una de estas charlas de las tantas que hay vía Zoom yo fui participante y la particularidad era que ellos tenían la versión conferencia y en esa versión yo como participante solo podía ver y manejarme por chat ok no podía compartir pantalla digamos compartir documentos ¿por qué? porque esa es una función de equipos entonces las plataformas hoy están dividiéndose de alguna forma en ¿trabajás con un equipo chico? suponte 5 10 personas te recomiendo otra plataforma ¿querés hacer algo grande y un poco distinto como dijo la compañera quiero presentar un libro? estudia lo que vendría a ser conferencias ¿por qué? porque es mucho mucho más amplio y tiene otra funcionalidad además de Skype de Zoom este loguito que ven acá ¿sí? es del Google Hangout versus el Google Meet a todo lo que tiene el ecosistema de Google y el Suite es muy recomendable también ¿por qué? porque ellas pueden trabajar directamente en el ecosistema con todas las herramientas del Drive por ejemplo que fue digo me parece muy interesante con los equipos usar el Google Drive porque compartimos documentos editamos documentos sabemos quién edita quién no edita quién lo usa quién no lo usa el equipo entra cuando quiere y en esta diferencia entre el Google Hangout y el Google Meet pasa un poquito lo mismo obviamente que es pago y el Meet te permite también hacer presentaciones después tenemos el Microsoft Teams yo sinceramente lo marqué acá no lo uso no lo usé pero sé que existe y después tenemos algo que para mí fue novedoso que ahora a Leandro le voy a pedir un poquitito de ayuda que es el Jitsi que para mí es nuevo que quiero decirles como conclusión la verdad es que hay gran cantidad de plataformas infinita cantidad de plataformas yo tomaría dos o tres criterios el primero más importante es estudiar cuál es de las que más están usando y qué presupuesto tengo que aplicar para lo que yo necesito si voy a trabajar con mi equipo corto chiquito en reuniones efectivas de 30 a 40 minutos ustedes saben que cuando con Zoom se corta la reunión la sigue otro claro esto es muy simpático para un equipo de confianza de 4 5 10 personas pero no está bien cuando uno quiere hacer una presentación un poco más formal imagínense acá en la fundación que le decimos bueno bueno se acabó la presentación de Zoom porque no tenemos más de 40 minutos digo esas cosas hay que cuidarlas bien y lo que quería pedirle a Leandro es si me podía contar algo de Jitsi porque la digamos esto para mí es nuevo y creo que tiene valores relacionados con la seguridad de la información con ser de código abierto y con ser algo relacionado a la industria nacional ¿verdad Leandro? Sí exactamente tiene un desarrollo con ARSAT y como decían acá Diego y demás nos estaban comentando que utilizan Jitsi porque es de código abierto y no tenés límite ni de tiempo ni de usuarios Zoom tiene la particularidad de que hasta 100 personas podés estar en la plataforma no más de eso pero bueno Perdón y te agrego y cuando querés crecer obvio que hay que pagar ¿no? Exactamente y en el caso de Jitsi lo interesante de todo esto es que primero no tenés un costo porque no tenés que estar abonando ningún tipo de membresía ni nada al respecto y por otro por un lado nosotros que estuvimos usándola también ¿no? en esta situación que nosotros nos encontramos de empezar a utilizar distintas alternativas virtuales por lo que estamos viviendo nos dimos cuenta que con Jitsi por lo menos en el caso nuestro tenemos mejor calidad de audio y mejor calidad de imagen cuando hacemos las reuniones pero bueno también debe tener que ver con la conectividad de cada uno entiendo que la mejor sí sí quiero agregar algo esto también es importante yo trabajo con un equipo que está en San Antonio de Areco y hay gente de San Antonio de Areco que la conectividad no es buena o sea uses Zoom uses Skype o uses lo que fuera hay una limitante lamentablemente tecnológica agregado a esto los horarios de las reuniones hay ciertos horarios que la conectividad es pésima exacto también acá nos están comentando por ejemplo Juan que dice que las plataformas más conocidas están muy saturadas entonces tal vez Jitsi que no está tan conocida por ahora puede que tenga más disponibilidad y que haya más libertad a la hora de conversar y armar grupos en el instituto donde trabajamos nos dice Mariano Ramiro estar utilizando Jitsi para las clases virtuales y es excelente si se quieren grabar se debería poder contar con un servidor institucional esa es la única diferencia tal vez bien 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 que más que más a ver si hay alguna comunidad está muy bueno me encanta esto de la comunidad donde todos aportamos no sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario a ver no nada después sí muchos en relación a tu pregunta anterior de hacer de enviar algún tipo de documento de información complementaria sobre las distintas plataformas todos o la gran mayoría nos pusieron que sería bárbaro contar con ese documento por supuesto bueno entonces vamos a hacerlo claro tomamos el compromiso hoy es miércoles denos por favor unos días para poder desarrollarlo validarlo y lunes idealmente estamos enviando esto ¿te parece Lea? ¿me ayudás con este compromiso? estamos está agendado queda ese compromiso tengan en cuenta también que van a estar recibiendo también toda la información no solamente de la grabación de esta charla sino la presentación por Skype por Zoom a todos les estoy comentando que a los que se fueron anotando ahora a los que fueron ingresando ahora tengan en cuenta este tipo de actividades las vamos a seguir realizando a lo largo a lo largo del año así que estén atentos a las invitaciones que le vamos a estar haciendo acá Román nos dice nos pregunta si Jitsi tiene un límite de 40 minutos no Jitsi no tiene límite hoy en día a diferencia de Zoom y te dejo Javi no te interrumpo no, no, no está perfecto bueno veo me encanta que la comunidad que estamos conformando ahora tenga inquietudes pero también tengo que serles franco hagan un poquito de memoria antes de esta cuarentena no había tiempo para este mundo digital y todos más menos estamos encontrándonos con nuevas plataformas con nuevas formas de trabajo y creo que lo que tenemos que hacer es sin dudar experimentar todas obviamente en el marco de lo que permita la gratuidad y la inversión de cada uno yo creo que la mejor forma es que los equipos experimenten las distintas plataformas ¿sí? ese es mi humilde consejo que es lo que lo que yo estoy viviendo sinceramente hay equipos con los que el viernes voy a tener una comunicación con Toronto con gente de Canadá ¿saben? la plataforma que ellos eligieron es el ecosistema de Google ¿sí? vamos a ir por Hangout con otros equipos trabajo con Zoom con otros equipos trabajo con Skype voy a empezar con la fundación a trabajar con Chitsi la verdad esto no tiene más truco que como todo en la vida meterse meter las manos en el barro bueno seguimos bien acá acá vamos a empezar por lo que yo creo que es parte de la cocina creo que nosotros como líderes como los que llevamos adelante las reuniones tenemos que tener un temario por área yo voy a poner el temario de ejemplo de lo que sería marketing pero los invito a que ustedes de otras áreas me ayuden a generar el temario así lo compartimos entonces si ustedes me dicen cuál es mi recomendación que armemos un temario por área lo primero del temario que recomiendo semana a semana es un estado de situación y si vos lo preguntás a mí de marketing ¿qué miramos? nosotros hacemos un estado de situación general ponemos foco en la situación de los clientes y ponemos foco en la competencia este es el estado de situación sugerido obviamente para el área de marketing empezamos a entender cómo vino la semana qué está pasando con los clientes recuerden que para mí marketing es un área que trabaja hermanada con comercial obviamente marketing comercial logística administración somos todos primos hermanos en el mejor sentido porque estamos pensando en satisfacer la necesidad de los clientes y no está nada mal que haya una reunión general corresponde que haya una reunión general pero para el área de marketing puntualmente el estado de situación general cómo estamos con los clientes cómo está la competencia monitorear la competencia en esta época es muy importante porque podemos ver qué se está hablando qué se comunica si nos están sacando algún tipo de ventaja digamos no hay que bajar la guardia después tenemos los KPI alguna compañera o compañero en su momento hizo una mención al principio de la charla sobre cuáles eran los tips del liderazgo y tenía que ver con tener indicadores de gestión el KPI es Key Performance Indicator son indicadores de gestión si ustedes le preguntan a marketing una reunión el temario de la reunión concreto es por ejemplo cuántos contactos tenemos por canal cuánta gente nos contacta por Whatsapp cuánta gente nos contacta por LinkedIn o LinkedIn como nos disguste cuánta gente nos manda mail cuál es el tiempo de respuesta cuáles son las preguntas frecuentes cuáles son cómo estamos con el email marketing cuántos mails mandamos qué tasa de apertura qué tasa de rebote qué cantidad de clics quiénes se dan de baja si fuese ads que es por ejemplo Google AdWords que es el sistema publicitario de Google esto es muy marketinero ¿no? muchachos cuánta gente vio cuál es el CTR cuál es el click through rate cuánta gente vio un anuncio cuánta gente hizo click cuántos cuántos de esos anuncios terminaron concretamente en una consulta o idealmente en el carrito de compra en el Google Analytics que es la herramienta de Google para medir cómo funciona nuestro sitio web cuántos visitantes nuevos tenemos de dónde vienen los visitantes por dónde están navegando en e-commerce los que tienen e-commerce cómo cuál es la categoría más vista cuál es la tasa de abandono del carrito cómo están funcionando los medios de pago les hago una pregunta a todos de estos KPIs que les estoy hablando de marketing ¿los conocían? ¿no los conocen? ¿los utilizan? a ver si van respondiendo a ver si van hablando Javi de paso te voy consultando mirá casualmente hablando de los KPIs acá Alea o Alea de Guillemi nos comentaba al principio de la charla vamos a hablar respecto a la frecuencia de las reuniones o distintas reuniones para distintos temas ejemplo una semana exclusiva de seguimiento con KPIs y una quincenal para evacuar dudas y hablar de temas freestyle o de libre estilo por así decirlo sí te quiero bueno excelente ¿cómo se llama la compañera? Alea Alea bueno genial genial a ver recordá lo que yo pienso que tiene que ver con la cultura de la empresa para mi gusto hay reuniones digo sinceramente hay reuniones de diferente tipo y te diría semanales y algunas diarias depende de la posición en la que estés si sos del área directiva de la gerencia seguramente vas a tener una reunión puntual con marketing una reunión puntual con logística una reunión puntual con administración y después con todos los equipos depende el volumen de la empresa digo vas a poder tener una reunión con todo el equipo de marketing porque acá viene el liderazgo si sos la número uno si sos una responsable de área estás y los escuchás a todos quizás en la oficina normalmente viste pasa por no conoces al compañero de logística bueno y acá es el momento de que el compañero de logística esté por el teléfono por la computadora sé que algunos que hay algunas limitantes con cierto cierto grupo de compañeros que no tienen la tecnología pero bueno vamos a intentar trabajar sobre eso mi recomendación es reuniones puntuales por área como ves acá el temario del área en este caso marketing y mínimo es una vez por semana a mí me gusta estar cerca de mis equipos y después tener otros canales un poquito más informales como el whatsapp cómo estás cómo va la semana quizás me manejo con mis equipos de una manera un poquito más informal por el whatsapp y en el temario por área en la reunión de marketing mucho más formal ¿sí? entonces no sé si te respondí a ver si le fui respondiendo bien te voy comentando algunas otras preguntas que van surgiendo o en realidad comentarios que va haciendo la gente Laura Martín Sich nos dice los conocemos a los KPI los utilizamos poco creo que esta va a ser una respuesta bastante habitual que se están utilizando que se utilizan poco o que se conocen pasa que en mini pymes o micro pymes sucede lo mismo de siempre que una o dos personas cumplen varias funciones entonces ese temario tan específico no se termina dando bueno tengo una propuesta tengo una propuesta para que pienses quizás tenés que jugar el rol por área suponte que yo Javier Cliver me encargo de administración me encargo de algunas cosas de logística me encargo de algunas cosas de marketing claro la reunión va a ser interminable y nadie puede estar como nosotros ahora ustedes me están prestando atención ya llevamos casi 50 minutos de charla en 20 minutos fue porque es así lo digital es otra realidad que tenemos que saber entonces mi propuesta concreta es hoy Javier Cliver vos que hacés tres o cuatro cosas en la pyme hoy te enfocás en marketing mañana miércoles no hoy es miércoles mañana jueves hablamos de logística y el viernes nos enfocamos y ahí vienen los KPI porque cada KPI por ejemplo esto que están viendo acá contactos por canal tiempo de respuesta son un mundo en sí mismo y nos tienen que servir como un indicador de gestión digo ver semana contra semana si nosotros tenemos una en realidad en esta época es al revés vamos a tener un pico altísimo de contactos por canal va a cambiar la situación entonces ¿cómo estamos en los tiempos de respuesta? ¿tenemos que pedirle un compañero o capacitar a un compañero para que atienda también? no sé si estoy siendo claro clarísimo ahí me están respondiendo por privado que sí que está bien respondida la pregunta que fue muy claro bien acá muchas muchas empresas están poniendo también lo mismo muchas me llevan por privado por eso no lo pueden ver todos pero por ejemplo no hay problema conocen los KPI no utilizan todos pero sí los de Google Analytics y los de informe de Mail Relay sobre los mails abiertos clics distribución geográfica páginas etcétera también les prestamos mucha atención a las estadísticas de Instagram y Facebook bueno ahí empiezan a jugar las redes sociales un papel importante excelente y vuelvo a retomar ¿qué es esto? ¿cuál es la recomendación de la reunión efectiva? temario por área estado de situación indicadores de gestión y ahora viene un tema que es comunicación con otras áreas es muy importante fomentar el intercambio de información si bien en un momento les estoy diciendo hoy es nuestra reunión de marketing o invito al gerente de comercial y al gerente de logística a que participe en un momento de la reunión o armo una reunión con todas las gerencias o una general con todas las áreas es muy importante que en esta época donde no nos vemos la cara todas las áreas estén comunicadas y también el reporte reporte cuantitativo y cualitativo donde el dato se tiene que convertir en información de valor nosotros ahora suponte que tenemos esta reunión si no hiciésemos si no hiciésemos una minuta a la reunión si yo Javier Cliver después de esta reunión no tengo un compromiso en este caso que es preparar una comparativa y en el caso general es armar un reporte cuanti y cualitativo de la situación de mi área les puedo asegurar que la semana que viene va a ser lo mismo que nada vamos a arrancar de cero entonces estas son herramientas que cada pyme la va a acomodar a su realidad y a su cultura pero que yo les recomiendo KPI comunicarse con otras áreas tener un reporte cuanti y cualitativo les voy a dar un ejemplo de que es un reporte cuanti y cuali cualitativo ¿cómo están funcionando las redes sociales? muy bien hay un montón de consultas ¿ah y qué hago? ¿me quedo contento con eso? no ¿qué es un montón? ¿qué es un montón? ¿cuántas veces publicamos? ¿qué cantidad de me gusta? ¿qué cantidad de consulta? ¿qué cantidad de por cada por cada publicación que hacemos? entonces está muy bien lo cualitativo me parece que la estamos rompiendo y con la frecuencia de comunicación de cuatro veces por semana donde de las cuatro veces dos hacemos responsabilidad social empresaria sobre el COVID y dos mostramos producto está funcionando bárbaro ¿qué es bárbaro? dame datos semana a semana sigamos esos datos para convertirlo en información de valor y por último en este en este consejo ¿no? ¿cómo está la relación del área con los stakeholders? ¿qué son los stakeholders? se le dice a los grupos de interés uno podría decir los públicos entonces la verdad que esto hay que mirarlo porque es puede ser pensado desde la empresa o puede ser pensado desde el área ¿con quién me relaciono? por ejemplo mis proveedores de marketing que yo los necesito siempre para salir corriendo con imprenta con servicio de email marketing con cuando tengo que ir a un punto de venta o hacer una actividad lo necesito ahí para que arme tal o cual cosa ¿cómo estamos en esta época de cuarentena? ¿lo estamos sumando a nuestro plan a nuestras decisiones? ¿lo estamos informando? como te dije este stakeholder este público de interés este grupo de interés el proveedor ¿a quién iba a trabajar con nosotros suponte el fotógrafo ¿lo tenemos en contacto? ¿lo estamos incluyendo y contándole hacia dónde vamos qué queremos hacer? a mí se me acaba de ocurrir este pequeño grupo porque es de la tarea cotidiana de marketing pero les hago una pregunta a ustedes ¿cómo está en su temario aporario la relación con sus stakeholders? es una pregunta muy difícil ¿queda claro? ¿cómo está la relación con sus otros públicos? ¿alguno se anima a contarme si lo tiene dentro de su temario? a ver esperemos si llega alguna pregunta yo sé que es una pregunta media rara y difícil mientras tanto retomo mi consejo es el temario por área estado de situación KPI comunicación con otras áreas reporte cuanti y cualitativo y cuál es la relación con los stakeholders cuál es la relación con los públicos de interés cuál es la relación con esas otras áreas internas o externas y cómo está la situación esa es parte del temario semanal de marketing en época de crisis ¿no? fue una pregunta difícil Leán parece que fue una pregunta difícil pero acá todos los que nos están respondiendo me están llegando por privado es muy clara la charla muy buena sigan así y son todas de aliento pero nada en relación a la pregunta yo le pedí a mi tía y a mis primos que participen bueno continúo seguimos entonces vuelvo un poquito para atrás ¿no? ¿qué dijimos? ¿recuerdan? elección de plataforma temario por área en la planificación retomo quiero planificar ¿qué recomiendo? elección y prueba de plataforma porque cada uno tiene su ventaja y su desventaja y siempre aparece algo nuevo temario por área que es lo que acabamos de ver y tener claro los roles de los participantes ya vamos terminando ¿eh? ¿a qué me refiero con los roles de los participantes? y vuelvo al dibujito este que me gusta que parece un equipo me recuerda a la época que Macherano ¿no? en los penales le decía al chiquito te vas a convertir en héroe hoy te convertís en héroe un equipo abrazado me parece que todos tienen que tener un rol y todos tienen que saber qué rol tienen esto tiene que ver con el liderazgo esto tiene que ver con la comunicación esto tiene que ver con la planificación entonces quizás alguien tenga el rol de coordinador ese coordinador es el tipo que está siguiendo que lo que se había comprometido para la reunión pasada todo el mundo lo cumpla ¿sí? hay distintos tipos de coordinadores pero yo si fuese el coordinador de una reunión de trabajo un día o dos días antes te digo che ¿viste la agenda? ¿cómo venís con el informe? ¿necesitas algo? ¿te ayudo? entonces una persona puede tener el rol de coordinar otro puede ser el anfitrión en este caso es Leandro el tipo que tecnológicamente me va a dar la palabra que va a hacer la introducción que va a ordenar ese ruido que se genera propiamente en reuniones a veces el coordinador y el anfitrión puede ser la misma persona ¿no? y otro es el escriba el viejo escriba esto me hace acordar a la primaria a los egipcios o a la época de Gutenberg con los monjes que escribían antes de que aparezca don Gutenberg digo alguien tiene que llevar la minuta de la reunión entonces imagínense que una forma de hacer participar a todo el mundo es darle a cada uno un rol este es un pequeño consejo que les doy le pregunto a todo el público participante cuando hacen reuniones ¿tienen los roles claramente diferenciados? ¿hay algún rol que yo no esté contando acá? a ver si hay alguno ahí lean que vaya comentando algo mira acá tenemos a Alia también que nos había hecho la consulta anterior dice vamos a profundizar con el tema de los KPIs a nosotros nos pasa que estamos tratando de incorporarlo en nuestras reuniones semanales pero como la mayoría de nuestro personal es el mismo desde que empezó y muchos no están familiarizados con la terminología metodología orientada en medición de resultados no saben cómo hacerlo nos cuesta bueno dale vamos a charlar dos palabritas sobre eso ahora mismo ¿nos cuesta que cumplan en la rendición de los KPIs ¿tienen algún tutorial o metodología para poder darles y hacer en base a eso? sí yo quiero decir algo que es anterior al tutorial y está muy bien lo que decís porque esto del KPI es un poquito una deformación profesional de los que venimos del área de marketing del área de administración del área de gestión y a no todo el mundo le gusta de una pyme tradicional que eran pocos que ahora vengan con cosas que uno tiene que rendir y tiene que presentar vuelvo vuelvo a lo a lo central liderar comunicar seducir integrar entonces no es que yo vengo y te voy a decir bueno de ahora en más te voy a pedir tu KPI suponte de logística tiempo fulfillment tiempo de entrega cantidad de surtido que digo vengo y te lleno de pedidos es muy posible que el truco sea te sumo a un equipo de trabajo donde juntos vamos a desarrollar los KPI vamos a entender para qué sirven por qué nos va a dar un valor porque esto es clave por qué le da valor a la empresa y al equipo de trabajo y juntos los desarrollamos y los preparamos entonces ahí es distinto obviamente que lleva más tiempo pero cuando vos sumaste al equipo a desarrollar los KPI después veremos técnicamente qué tipo de KPI y realmente los que valen porque esto tampoco sepámoslo no hay 108 KPI dando vuelta hay 3, 4, 5 que son claves y te permiten gestionar cuando yo te lo quiero imponer para mí se muere cuando yo te invito y te cuento mirá tengo este desafío quiero sumarte a vos por la experiencia que tenés y lo tenemos que hacer en equipo me parece que rinde obviamente entendiendo la cultura de cada empresa no sé si respondí perfecto entendemos que el secreto o el truco está en involucrar a la gente indudablemente acá María Alejandra nos dice creo que nos pasa a muchos también o a muchas empresas les está pasando es nosotros no tenemos escriba ella toma nota de todo y es coordinadora y en otro caso también que se relaciona con Graciela es en la PYME de ella el líder es coordinador y anfitrión los demás escuchan y hay que motivarlos mucho para que para que actúen bueno un poco viene ahí el espíritu vuelvo a lo mismo gente les juro que conozco la realidad PYME acá estamos apuntando un ideal y a intentar dar vuelta a las cosas y quizás una humilde sugerencia es ese equipo está desmotivado toma a una de esas personas y decirle che te confío que coordines mira necesito esto 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 y a otro te voy a confiar que vos poderes la reunión y vas a ver que de un equipo de cinco donde ya hay dos que se sumaron y a otro le pedís me das una mano tomás nota de todo la que viene le toca a Javier Cliver tomar nota de todo y después se lo pasás a todo el equipo para que le quede claro entonces me parece que cuando uno le da una una actividad yo digo me parece porque no lo quiero imponer ¿no? estoy convencido de lo que digo pero es mi forma de transmitírselo no es que se los quiera imponer pero estoy seguro que cuando uno le da una actividad le da un rol y acá viene el rol de los participantes es mucho más enriquecedor esa reunión y todos están con alguna actividad vamos a ir terminando un cronograma público ¿sí? entonces te doy tenemos una plataforma tenemos un temario por área tenemos roles para los participantes y es fundamental que la planificación haya un cronograma que como yo les digo sea público ¿qué significa esto? que la verdad la agenda de reuniones sinceramente la conozcan todos y la tengan por adelantado ¿por qué? porque no se olviden que esas reuniones tienen un conjunto de requerimientos ya no son reuniones para uy llegué y no hago nada no, no, no hay que presentar hay que contarnos cómo está el estado de situación general la competencia los clientes cómo nos está afectando la operación lo que está sucediendo nos tenés que contar los KPIs principales cómo los estás manejando qué está pasando con nuestros grupos de interés como los stakeholders el resto de la relación que tu área o la empresa tiene con otra gente que no es estrictamente un cliente y es muy importante inclusive hacia adentro cómo está la coordinación digo tiene que haber una agenda pública donde se sepa qué día y cuáles son los temarios y acá viene un poquitito mi recomendación del informe modelo para todas las áreas digo todas las áreas tienen que darnos en esa agenda de reuniones un informe modelo que dentro de lo posible para mi gusto tiene que ser público a la empresa yo sé que hay partes y hay cuestiones de ciertas áreas que son de un manejo eh digamos gerencial si hay datos que no lo puede saber todo el mundo por razones de seguridad por razones estratégicas pero invito a que para integrar todo el mundo sepa qué está haciendo cada uno y van a ver cómo esa competencia sana empieza a tallar porque van a ver que algunos se destacan realmente agarran la bandera y la llevan para adelante y otros dicen che mirá cómo están trabajando esta área no puede ser que yo no esté digo se empiezan a poner sanamente nerviosos ¿no? entonces yo creo que el cronograma que es una obviedad que tenemos que tener tiene que ser público tiene que marcar claramente la agenda de reuniones y tiene que haber un informe modelo que todo el mundo sepa que hay un ABC que también se pueda compartir para cerrar eh recomiendo la evaluación y el aprendizaje ¿no? creo que este es un gran momento donde todos aprendamos un poquito más aprendamos de las cosas que hacemos bien aprendamos de las cosas que hacemos mal y aprendamos sobre el otro muchas veces sucede que uno de los problemas de comunicación que tenemos en las pymes es que marketing no entiende los problemas de logística para logística los tontos de marketing nunca le avisaron que eh y compras ¿no? que hacían una promoción y claro explotó el pedido de tal producto porque marketing nunca trabajó junto con compras o con comercial o etcétera 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 creo que este 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 intento de hacer fluir la comunicación de juntarnos a todos en reuniones que en el día a día no lo podemos hacer en esta época de cuarentena de que estamos en casa en algunos casos hay otras empresas que sé que están trabajando nos tiene que haber una oportunidad para parar un minuto la pelota evaluar semana a semana lo que hicimos la semana pasada y aprender como equipo todos tenemos algo que evaluar todos nos tenemos que preguntar que aprendimos y como lo compartimos y lo sumamos al equipo al equipo propio de marketing como dir ejemplo o al equipo completo de la empresa no sé si alguno tiene algún ejemplo que pueda compartir con nosotros para ir terminando sobre este tema de lo que es evaluación y aprendizaje Javi todavía no tenemos nada acá Laura Martín Sich nos hablaba de la confidencialidad cuando hablabas del punto anterior de las reuniones y demás que es clave sí pero quiero decir algo al respecto vuelvo a lo mismo está bien y hay un montón de temas confidenciales pero estoy seguro que hay otros que son públicos te voy a dar un ejemplo que pasa siempre en marketing ¡ay! tenían una página de Facebook y nunca me enteré nunca me invitaron te lo dice la administración te lo dice el compañero de logística y ¿sabes qué? tienen razón ese es un público ese es un stakeholder ¿cómo puede ser que marketing no les haya dicho primero a ellos chicos miren estamos lanzando los invitamos a seguirnos está bueno que sepan que nos den su opinión entonces si eso sale de una reunión suponte que hoy fue nuestra reunión de marketing y nos dimos cuenta que eso es algo que tuvimos que aprender che aprendimos que otras empresas la verdad hacen una comunicación interna bárbara y todos están en sus redes sociales los que las tienen lo aprendimos con eso tiene que ser público ¿no? es un pequeño ejemplo que voy dando sobre la marcha perfecto Javi todavía no tenemos consultas al respecto creo que o fue muy claro o ya se durmieron no sé espero que no acá María Alejandra nos dice hay que saber ver el potencial de cada uno de los integrantes del equipo hoy por hoy alguien a la distancia y desde lo virtual puede estar destacándose totalmente totalmente y es parte de tirar de lo que decíamos al principio del liderazgo y la comunicación ¿no? exactamente y Sabina nos dice creo que la familiaridad con el proceso y proyecto genera el desarrollo de competencias creo que es importante para generar vínculos y desarrollo de habilidades comunicacionales me interrumpía porque tenía que ver un poco no pero me encanta me encanta me encanta por favor seguís encontrás más perlitas de estas que son divinas por favor ¿encontrás alguna más? hasta ahora no bueno excelente no no vale 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 y por eso digo al principio esta es una charla que para aprender hacer un método básico no es liderazgo y comunicación y obvio que hay un método que recomiendo que como todo método se tiene que acomodar a la propia pyme esto es como el famoso tema de hacer una dieta un ejercicio y bueno hay que ser metódico hay que pelear para que se cumplan algunas cosas y hay que llevarlo adelante hay que creer en eso bueno pequeñas lecturas breves recomendadas van a ver en la presentación le dejo dos o tres que me parecieron interesantes liderazgo en tiempos de COVID comunicación efectiva cinco KPIs para ventas KPIs para comercio electrónico para los que estén muy metidos en comercio electrónico y me llevo a la tarea que quedamos con Leandro que es hacer una comparativa sobre plataformas ¿no? Exactamente eso fue lo que quedó para como tarea para el hogar acá me puse para que me vean el rostro un poco así bueno que ya estamos finalizándolo Exactamente bueno les abro las consultas es un momento de compartir de consultas ahí está el mail de Leandro Cerdán por si a alguno le quedó alguna consulta que no ha sido respondida y con mucho gusto parte de mi trabajo y mi compromiso es darle mi opinión y mi ayuda ¿no? No sé si hay alguna consulta que haya quedado Exactamente tengan en cuenta que a los que se fueron ingresando luego que comenzamos a las 5 de la tarde que todo este tipo de información la van a estar recibiendo cada uno de sus correos también van a estar seguramente recibiendo documentación complementaria como comentaba Javier en el caso de las distintas plataformas y seguramente alguna noticia o algo que veamos de interés para ustedes tengan en cuenta también que este tipo de actividades las vamos a seguir desarrollando a lo largo del año entendemos que es un canal muy importante donde nos permite llegar a muchos asociados a la vez y empresas no vinculadas también y por otro lado también tengan en cuenta que de querer profundizar en algún tema que tenga que ver con los servicios que brindamos desde fundación ya sean las consultorías que hacemos a través de Javier con este tipo de cuestiones digitales virtuales e-commerce marketing digital tenganlo en cuenta que también lo pueden ingresar desde fundación también le damos atención en temas relacionados a cursos digamos donde podamos las distintos temarios que estamos dando en este tipo de charlas que son de una hora y que son charlas que a lo mejor son más introductorias tengan en cuenta que está la opción de ingresar en algún curso donde tengan un poquito más de desarrollo este tipo de temas y también está el área de comercio exterior para todas aquellas empresas que quieran hacer consultas en relación al comercio exterior no me olvido de nada también van a estar recibiendo todo este tipo de información en los correos y bueno seguimos con las consultas quiero agregar lean que aprovechemos esta comunidad yo estoy viendo la verdad estoy sorprendido gratamente somos ¿cuántos somos lean? veo dos indicadores veo 160 comentarios y veo 46 participantes más o menos exactamente estuvimos siempre en torno a los 46 participantes lo importante y lo más interesante es que de los que fuimos comenzando la reunión siempre fue incrementando 6 siempre nos mantuvimos en un número estable significa que el que comenzó está finalizando lo que quiero decirle a todos estos participantes que aprovechemos esta pequeña comunidad insisto todos seguro que tienen una preguntita que les quedó me acuerdo de una compañera que decía quiero hacer presentaciones de libros otra que decía ¿cuáles son los KPI? y un montón que tuvieron alguna expectativa que quizás no era exactamente la de la charla no perdamos la comunidad aprovechen el mail de Leandro y al menos permítanme con el tiempo que corresponda darles una respuesta o una pequeña orientación así que estamos a disposición para eso exactamente Javi un poco sumando a lo que decís es tengan en cuenta que todos los chats nosotros los grabamos y vamos a estar después trabajándolos si quedó alguna duda que vemos que no fue respondida la van a estar recibiendo cada uno en sus correos y demás acá veo que todos nos están agradeciendo por la actividad estuvo todo muy bueno estas son acciones que permiten mejorar continuamente gracias muy provechosa gracias Mayra también por las buenas vibras muy buena charla felicitaciones a Javier desde Mariano así que bueno en relación a eso todas excelentes comentarios así que tengan en cuenta lo que les comentaba antes yo por mi parte Javier ya ya los está bien lo mismo yo te perfecto perfecto les digo muchas gracias por su tiempo y vuelvo una vez más perdonen que sea un poquito insistente no desaprovechen esta pequeña comunidad que hicimos hagan todas las preguntas que consideren estamos para darles una mano en una época de crisis así que en lo que se pueda acá estamos muchas gracias gracias a todos hasta luego gracias